Y también se agredieron a profesionales de la prensa y de la televisión que los esperaban desde las primeras horas de esta madrugada. Los artistas se instalaron luego en el Hotel Sheraton San Cristóbal y tras asomarse brevemente a los balcones, se pusieron a dormir. En tanto, también se ha informado que entre el 7 y el 8 de diciembre se comenzarán a devolver las entradas por el frustrado show de Elton Jones. Los organizadores utilizarán para ese efecto el Estadio Nacional. Y ahí están los artistas del mundo. A camarógrafos de Meganoticias llegó a Chile Axl Rose, líder del grupo rock Guns N' Roses. La revisión que esta mañana esperaba en el arribo de los rockeros norteamericanos Guns N' Roses fueron agredidos en el hall del Hotel Sheraton por el solista Axl Rose. Este, en un acto de furia inexplicable, destrozó parte de la cámara e intentó agredir al periodista Marcelo Sandoval con el micrófono. A las 5 y 34 minutos de esta madrugada, llegaron al terminal aéreo los famosos rockeros. Cerca de 40 fanáticos esperaron pacientemente su arribo. A las 5 de la mañana, la tensión entre los adolescentes llegaba a su punto más alto cuando se vio que el avión que los traía de Colombia se posaba en la pista. Minutos después, los integrantes de la banda, managers y asesores, salieron escoltados por carabineros en dos camionetas rumbo al hotel. Allí los esperaba a Megavisión y logró ingresar antes de que los otros medios al hall. Afuera, unas 40 personas trataban de acercarse a sus ídolos y periodistas y reporteros gráficos trataban de obtener una declaración o fotografía. El primero en salir de la camioneta fue Axel Rose, agitando las manos con un gesto encolarizado. Al ver nuestra cámara, las emprendió contra el camarógrafo y su equipo, logrando extraer uno de los micrófonos para azotarlo una y otra vez en el suelo. El periodista trató de carmarlo, a lo que Rose reaccionó tirándole el micrófono por la cabeza. Increíble la reacción de un artista, pero si nos remontamos un poco a su biografía personal, entregada por él mismo en variedad de entrevistas, este Axel Rose no era más que un simple marginal, hasta con antecedentes delictuales que emergió de los suburbios neoyorquinos. No, pero eso es parte del hotel.